Que triste fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos más Hasta la golondrina migró Presagiando el final No sé si vuelvo a verte después No sé qué mi vida será Sin el lucero azul de tu ser Que no me alumbra ya Hoy quiero saborear mi dolor No sé si no me alumbra ya La estrella del amor de tu Dios Para la eternidad No sé si no me alumbra ya No sé si no me alumbra ya No sé si no me alumbra ya